¿Qué? Dame dos, tú me esquís más, por favor. Otro, otro, por favor. Ay, Dios mío. ¿Estás bien? De maravilla. Qué hombre, a ver, qué hombre no se va a sentir así con su mirante mujer tan hermosa al lado. Tan bonito. No, no, es en serio, Claudia. O sea, fácil, fácil, tú eres la más hermosa de toda la fiesta. La más hermosa. Salud, ¿no? Eh, yo prefiero no tomar. Ah, bueno, yo sí me lo voy a tomar. ¿Seguro? Sí, segurísimo. Andrés. Ahora no. Tengo que hablar con Alicia. ¿Tú sabías que Alicia estuvo jugando conmigo todo el tiempo? ¿Sabías que ella se fue a vivir con Mauricio después de que nos separamos? ¿Sabías eso? Ah, lo sabías. Mauricio me lo acaba de contar. Él ya me dijo que solamente había sido una vez. Que había sido cuestión de un momento. Pero toda esa era mentira. Toda esa era mentira. Porque apenas nos separamos, ella se fue a vivir con ese perro. Mauricio me dijo que él quería explicarte todo, pero ya no lo dejó. No le creas nada, es imbécil. Los dos están cortados con la misma tijera. ¿No te das cuenta? Andrés, cálmate. Eso no cambia las cosas. Igual si ella te hubiera dicho la verdad de todo, hubieras vuelto con ella. Lo único que yo sé es que no me gusta que me engañen, que me vean la cara. Yo partí del hecho que ella había sido infiel por debilidad. Hasta logró convencerme que todo eso era responsable mía también. En esto, ¿por qué? Un embarazo es una cosa que no se puede ocultar. ¿Qué dijiste? ¿Un embarazo? ¿Alicia estuvo embarazada de Mauricio? ¡No me jodan! Andrés, yo creo que lo mejor es que la busques y aclares las cosas con ella. ¿Se le perdió algo en ese trago, doctora? Mi rumbo. Estoy tratando de encontrarlo. Me ayudo. Pues lo que pasa es que yo también perdí como creo que el rumbo. Eso pasa como normalmente en esta época de la vida, ¿no? Como que uno pierde la vida. No, tanto como la vida me parece un poco exagerado cuando pierde un pedacito de la vida. Yo, por ejemplo, en este momento acabo de perder mi pareja. ¿La ha visto a María Alejandra, me refiero, por ahí? Por este trago no ha pasado. Veo. Bueno, ojalá encuentre lo que está buscando, doctora. Mauricio me dijo que entre ellos no funcionaron las cosas y por eso Alicia quiso volver a Colombia. Yo no puedo creer que haya caído en las mentiras de Alicia. Caímos todos. Yo también. Ella llegó acá a este hospital tratando de ser mi amiga. Diciendo un montón de cosas, haciéndose la víctima, que no quería perder su matrimonio por un error. Me pidió que no me la acercara. Nunca más. Y eso fue lo que hice. Me tocó hacer un pacto con ella. ¿Qué hiciste un pacto con Alicia? ¿Qué hago? Yo pensé que era lo más sano para todos alejarme de ti, Andrés. Acababa de descubrir que eras casado, que vivías con ella. ¿Qué más podía hacer? Perfecto. Alicia hizo todo esto perfecto. Un momentito. Venga esos vinos para acá. Qué pena, señor. No se ha atrevido. No se le olvide quién está pagando eso. Más bien déme estos sándwiches. Uno y el otro también. Muy bien, señor. Le tomé el atrevimiento de traerle un vinillo y un pasahoca. Es un tempranillo del Duero. Gracias. Salud. Salud. A mí me encanta hablar con usted. Sí, 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 sí. Pero déjeme este sándwich a mí. Usted no se imagina la soledad de mi puesto tan incomprendido. Todos piensan que el doctor de la pava es el coco, pero yo tengo nobles sentimientos. Por eso me encanta conversar con científicos como usted. Claro, sí. Sí, yo lo entiendo. Germán, qué por casualidad. ¿No ha visto a Andrés? No, ¿cuál Andrés? ¿Cuál Andrés? No, yo quiero que usted y yo trabajemos mancomunadamente para engrandecer la institución. Claro. No, no, eso sí. Cuente conmigo para lo que necesite. Así es, sí. Tengo ideas, tengo ideas. Por ejemplo, que todo el personal médico y administrativo del hospital, ¿no? Se encauce en obras sociales para darle luz, brillo a la institución y para alimentar el espíritu, ¿no crees? Claro, sí, 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 es importantísimo. Lo único que puedes hacer ahora es ver muy bien qué sientes. Tú quisiste recuperar tu matrimonio de corazón, Andrés. Tú de verdad amas a Alicia. Yo en este momento no quiero más mentiras. Toda la gente que está alrededor mía esconde cosas. No quiero más eso. Solo quiero la verdad. Está bien, te voy a decir la verdad. Sí. Yo amé a Alicia. Tanto. Que casi me enloquezco cuando la encontré acostada con Mauricio. Eso fue muy duro. Y cambió la vida. Hasta el día que... que te conocí a ir a ese bar. Ahí cambió absolutamente todo. Las horas que llegué a pasar contigo... Hiciste que... que volviera el alma a mi cuerpo. Tus besos, tus caricias, tu misma compañía. Me ayudó a salir de esa oscuridad en la que me encontraba por culpa del dolor. Sí. Llegué a amar a Alicia. Pero no es ni la mitad de lo que yo te amo a ti. Sí. Sí. Cuando ella regresó, sentí que te iba a perder. No lo haría. Porque, de una otra manera, me sentía todavía comprometido con Alicia. Pero mi corazón y mi alma estaban contigo Lo sabía y lo sentía Y esa es la verdad Sí, te amo tanto Tanto, tanto a María Alejandra, tanto Que hubo momentos en que llegué a pensar Que lo mejor era alejarme de ti Hacerme a un lado para que no sufrieras Y para que trataras de ser feliz Esa es la verdad Gracias por ser tan sincero conmigo, Andrés ¿De novia? Bueno, déjala en paz, ¿sí? Ahora me vas a decir que de verdad no te preocupa saber en dónde está María Alejandra o con quién Porque yo sí necesito hablar con ella Porque no te calmas Este hospital no gira en torno a ti Y deja de pensar que en todas partes hay enemigos Porque la única enemiga que tienes eres tú misma Cálmate ¿Y whisky? ¿Sabes que yo no estoy para esos discursitos baratos de tres pesos que ni siquiera tú te crees? ¿Sabes o no sabes dónde está ella? Porque yo sí necesito hablar con ella No sé ¿Y tú y Mauricio qué? Mauricio Pues Mauricio Ha sido muy detallista conmigo Me ha acompañado mucho en todo este tiempo Porque sabe que he sufrido mucho con esto ¿Lo amas? No Yo solamente te he amado a ti, Andrés Yo te amo De verdad Te amo Doctor Lo mismo le diré a todas Yo no soy boba y sé lo que se habla Yo estoy en los pasillos ¿Ah, sí? ¿Y qué dicen de mí? Ay, doctor Pues que usted es todo perra Mejor dicho Es como el demonio Pero sin cola ¿Qué? Esos son puros cuentos Yo lo que soy es un angelito Que está buscando una mujer Que me sepa querer Doctor A ver, doctor ¿Le pasa algo? ¿Qué pasó? ¿Se le acabó la cuerda o qué? ¿Sabe qué? Es que me afectó mucho Lo que usted me dijo Creo que me voy a deprimir un rato ¿Y quiere que le ayude nada, doctor? No, tranquila Yo puedo solito Bueno Entonces Lo dejo No Quiero Ver A Burgos En ese estado A ver, Cristina Aquí la pregunta es ¿Usted lo quiere o no? Ay No se va a poner ahora De psicóloga Pues No se va a poner Ay Burgos y yo No podemos Tener nada Somos de mundos Diferentes ¿Me entienden? O sea El allá de yo aclaro Estás Divina Gracias Augusto A ver, Augusto A ver, Augusto ¿Usted no entiende Que Isabel Ya no quiere estar más con usted? ¿Me entiende? Sí, yo no creo que eso sea el caso hoy No Ay ¿Va a volver a caer con masa? Ay No juegue la psicóloga conmigo Solamente somos Buenos amigos ¿Verdad? Sí Oye, buena amiga ¿Será que quieres bailar? No, gracias Sí En serio, estás divina Gracias Yo pensé que iba a ser tu pareja Para esta fiesta ¿Tu pareja? A ver, explícame bien Porque no entiendo Tú querías que yo viniera contigo A esta fiesta Sí Me siento perdida ¿Perdida? Sí No, yo creo que el perdido aquí soy yo A ver, Isabel Hay días que te levantas Me ignoras Me odias Me dejas de hablar Haces que todo el hospital me deje hablar Pero el otro minuto Te metes a mi cama Y quieres que tengamos sexo ¿Acaso no era eso lo que querías? ¿Una relación libre de compromisos Ataduras Pero con mucho, mucho sexo? Pues sí Pero tampoco significaba Que me dejaras hablar así Claro Lo que pasa es que Lo que tú quieres es poner las reglas Bueno, pues si estas son tus reglas Estoy dispuesto a aceptarlas ¿Ah, sí? ¿Te parece súper bien Que tengamos una relación Sin compromisos Sin ataduras Pero con mucho sexo? A mí me puede ser perfecto Eres un iluso Perdón ¿Alicia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Mira cómo estás No encuentro a Andrés No encuentro a Andrés Y lo peor es que tampoco veo a María Alejandra Yo pensé que ya te había aspetado Ese inconveniente de encima Para ser honesta Ni siquiera sé si los dos están juntos Pero me parece muy raro a ver Yo ya te lo había dicho No luches en saco roto Por favor, Alicia Esa mujer Digna hija de su madre Ellas no tienen vergüenza No permites que le hagan a tu matrimonio Lo mismo que le hicieron al mil ¿Tú me harías un favor? Si llegas a ver a Andrés ¿Me marcas? Yo voy a dar una vuelta ¿Es que aquí se le ocurre Por eso un vestido así amarillo? Por eso se van a dar cuenta Que te estás burlando de ella No más Ah, bueno, sí, verdad Que yo soy todo un hombre Bueno ¿Estás borracho? No, no Yo lo que sé es feliz Feliz de estar contigo acá, Claudia Es que es muy feo ¿Qué pasaste de trago? No, pero es que ella se pasó Un poquito de amarillo, ¿no? Vamos a velar para que se te pase Vamos ¿Estás bien? Sí Yo estoy bien Te digo la verdad ¿No creí que pudiéramos llegar a ser así de bien Como estamos ahora? Y a esas alturas de nuestras vidas No vayas a empezar ahora, Adela No, yo no te estoy reclamando, Ricardo No, no Es solo que estuvimos al borde de un abismo Nuestro matrimonio peligró mucho Yo creí que no iba a terminar mis días al lado tuyo Como soñé siempre Pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos Y eso me hace muy, muy, muy feliz Tomaste la decisión correcta Te amo Dime que me amas Ay, no, Dios, tú sabes que sí Ricardo Dime que me amas Quiero irte, tus labios Te amo, te amo, tú lo sabes Príncipe y fin ¿Quién tiene la razón? No hay medicina exacta para el amor Cuando se muere un sueño duele la realidad Cuando algo se apaga, algo vuelve a despertar Y si te miro, siento fuego en las venas Te amo Te amo Te amo Te amo ¿Sabes qué están haciendo aquí? Ay, doctora, qué pena Qué pena, de verdad Doctora Orán, yo sé que la embarré ¿Ustedes deben encontrarle un sitio mejor para hacer esto? Ay, doctora Pero por favor, no le digan a nadie en el hospital Sí, no quiero que me lo echen No, que pena Él, él fue el que me convenció de venir acá De verdad, yo no quería, doctora, hacerlo juntos Pero si fuiste la que me dio el que nos viníamos No, 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 no Mira, no tiene problema Después Doctora, por favor Doctora ¿Sí? Ahora a díg lugares ¿Qué pasa? Mi hermana ín, no en la puerta Cierra Tierra No en la puerta Mi colega Gracias No, ni好 Gracias 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 Alicia ¿Qué pasó? Que no los encuentro He estado pendiente pero no, no los he visto Alicia Tú tendrías que haber sacado a esa mujer De ese hospital hace mucho tiempo De verdad, tú no sabes lo peligrosa Que es una mujer de esa clase para un matrimonio, Alicia Yo llevo más de 20 años sufriendo por una infidelidad Creo que no pasa un solo día de mi existencia En que no me torture por haber permitido Que las cosas llegaran hasta este punto Yo lo he intentado Te lo juro que lo he intentado por todos los medios Y me he podido No me gusta verte así No me gusta Oye, ¿entonces qué? Cada vez que tengamos una pelea me vas a tratar de dar celos con el primer residente que se te pasa por el frente ¿Hasta cuándo me vas a cobrar lo que hice con Sandra? No tiene nada que ver Ay, por Dios, Isabel Primero fue el paciente del corazón Después este residente Yo sé cómo son las mujeres Yo sé que esto te mortifica a ti Augusto, no seas tan ridículo Que si de verdad supieras cómo son las mujeres Tendrías una mínima idea de qué es lo que me está pasando Y estás muy equivocado Yo no te quiero dárselos ni con Daniel Ni con él, ni con nadie No seas tan iluso Está bien, sí, mira No sé lo que te está pasando Pero sí me gustaría hacerlo Tú me gustas O bueno, me gustabas mucho Pero cada día tengo más claro que estamos en páginas completamente diferentes ¿Cómo así? Pues Augusto, es simple Tú quieres unas cosas diferentes a las que yo quiero Yo pensé que podíamos tener una relación formal Y ojo, cuando estoy hablando de una relación formal No estoy hablando de matrimonio y de hijos Que es lo que te asusta Simplemente de estar bien De estar tranquilos De estar juntos Como dos personas que se quieren Yo no le tengo miedo a eso Pero es claro que tú sí Mira, Isa Debo estar borracho por lo que voy a decir Pero... ¿Qué pasa si tú me ayudas a quitarme esa miedo? ¿Qué pasa si tú me ayudas a quitarme esa miedo? Jorge ¿Estás bien? ¿Estás bien? Jorge 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jorge, ¿qué te traigo? ¿Qué pasa? Se emborrachó y se puso mal Yo lo ayudo, yo lo llevo al baño Vale Ay, ay, ay Ese Jorge es un animal, ¿no? Mira quién habla Ay, no me quiero mover de acá, no quiero salir No nos tenemos que mover Nos podemos quedar aquí Le ponemos seguro a la puerta Y ahora sí, en cuarentena Te amo Yo te La verdad no sabes Cuánta falta me hacía El besarte Sentirte Acareciarte Poderte mirar a los ojos y decirte que te amo Es lo mejor que me pasó en la vida Bueno, no, necesito que se me cambien rapidito Porque tenemos que arreglar todos estos cuadros El turno del aseo No importa, no importa, no, cerremos la puerta Y nos quedamos aquí ¿No? Vámonos para mi casa No, mira Yo la verdad Bueno, sí, me muero de ganas de ir para tu casa Estar contigo Pero yo tengo que quedarme aquí y hablar unas cosas con Alicia Tú sabes, ¿no? Sí, yo sé, yo también tengo que hablar ¿Con Mauricio? Sí Ahora llegada Está muy buenísimo Tantos años dedicados a este hospital Ricardo ¿Se adelanta su salida solamente dos meses? Dos meses No creo que sea muy traumático, piénsalo Ay, no empieces de nuevo Yo me voy a ir de este hospital que no tenga que irme ¿Y no preferirías estar conmigo? Que viajemos Hemos hablado de eso tantas veces Tantos sitios maravillosos En vez de estar aquí las 24 horas del día En una sala de cirugía Yo prefiero ser Lo que tengo que ser Que no me toca Señora Adela Disculpenme un momento, por favor Doctor Cepeda, como usted se vino deprisa Para estar aquí en la fiesta No tuvimos tiempo de avisarle De una noticia importante, doctor Cepeda ¿Qué pasa? Pues resulta que llamaron del asilo Donde está la señora Elena Cavalier Y pues nos dijeron Que ella está bastante alterada Que está indispuesta Para recibir el tratamiento Y que lo tienen que aplazar Para la próxima semana Que cualquier novedad Nos están avisando Gracias, llevar Con permiso ¿Te sigues viendo con esa mujer? Esa mujer necesita tratamiento Y yo soy su médico Esa mujer es tu ex amante Yo soy su médico Y ella necesita tratamiento ¿Te acuestas con ella? No, por favor Esa mujer se está muriendo Esa mujer casi acaba con mi vida Por poco destruye nuestro matrimonio A ella le debo el dolor De muchos años Y yo solamente quiero saber Si ibas a cumplir tu promesa Me dijiste que no ibas a volver a verla Si, solo que esa promesa La cumplí desde hace 20 años ¿Y por qué hace 20 años Dejaste de verla? Entonces crees Que puedes volver a renovar Esa historia Pero ya te dije Que solo se trata De una paciente ¿Todavía la amas? Por Dios Amor Contéstame Esa estúpida pregunta ¿Tú todavía la amas? No, no, no No la amo Ay, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Ay, Dios mío Marra Ay, qué cagada Solo quería asegurarme Que estuviera bien Hasta luego Yo lo siento mucho Yo solo quería tener Una noche maravillosa Se lo juro Yo no sé cuál es el concepto De maravillosa Que usted tiene, doctor Viana Y no me importa Que se mejore Claudia, Claudia Claudia, usted me gusta mucho Pero es que cada vez Que yo salgo con alguien Siempre me ven como el amigo O como el hermanito mayor Y yo no quería que eso Me pasara contigo Yo quería que tú me vieras Como un hombre Como un hombre Que te podía hacer feliz Claudia ¿Y para eso te tenías Que emborrachar De esa manera tan absurda Jorge? Sí, sí, sí Porque es que yo no sé Yo no sé cómo romper el hielo Claudia Yo no soy así Yo no sé hacer eso Como yo veo Que mucha gente Con el trago se desinive Yo Yo te alcancé A decir cosas bonitas ¿Sí o no? Te dije cosas bonitas Yo pensé que así Iba a poder ser un poco Más interesante Claudia Pero veo que no Lo que fui Fue un completo imbécil Y yo sé que Lo que debo hacer ahora Es alejarme de tu vida Claudia Pero no sin antes decirte Que tú eres una persona Maravillosa Maravillosa Y a mí me hubiera encantado Tener algo contigo Jorge Mira No ¿Qué? ¿No qué? No ¿No qué? ¿Entonces? ¿Qué has pensado acerca De ayudarme a perder el miedo A tener una relación de verdad? Pero yo en serio Creo que lo mejor Que podemos hacer Para nosotros Es oficializar esto Augusto No hagas esto Es que yo no te lo estoy pidiendo Es que no es porque Tú me lo estás pidiendo Isabel Nada o lo quieres Porque yo quiero ¿Sí? ¿Quieres ser mi novia Oficialmente? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? Por favor respóndeme ¿No era lo que querías O qué? No me siento cómoda En este lugar ¿Qué quiero ir? No Es que yo tampoco Quiero estar aquí Es más ¿Sabes qué? Porque nos volamos Voy a pedir un taxi Te espero fuera ¿Vale? Te pido Te suplico Ricardo Por el amor Que dices Que me tienes No te vuelvas a ver Con esa mujer Adela Yo te he dicho Que estoy liderando Un grupo de Investigación experimental Yo no puedo dejar Mi trabajo tirado Yo no merezco Sufrir más Por culpa de esa mujer Porque por ella Por Elena Cabalier Yo he perdido Mi dignidad Y te pedí Que volvieras conmigo Por culpa de ella Me humillé Y te supliqué No Ricardo Hoy día Después de 20 años No voy a volver A repetir esta historia También piensa en mí Piensa en lo que yo Te he tenido que vivir Piensa en el infierno Que ha significado Para mí Estos 20 años Mi relación Con Elena Cabalier Es puramente profesional Mi relación Es totalmente personal Por favor No la veas más No puedo No puedo Adela Hola Hola Me ha estado buscando Por todas partes Doctora ¿Dónde está? Bueno Estuve arreglando Unas cosas de mi pasada ¿Y eso afecta Nuestro futuro? Sí ¿Por qué? El hecho de que usted Me haya contado La verdad No le quita peso A lo que le hicieron a Andrés Yo siento En su tono Un poquito Que me está como Como que juzgando Y yo le conté todo esto Para que me entendiera Mauricio Usted fue sincero conmigo Yo también quiero Ser sincera con usted Acá el problema no es ese Acá lo que pasa Es que yo amo a Andrés Lo adoro Igual usted fue Vivino conmigo No tengo quejas Me ayudó mucho Me acompañó En unos momentos En los que yo estaba muy sola Me dio mucha alegría Pero Yo quiero mucho a Andrés Quiero estar con él ¿Andrés sabe lo que pasó Con Alicia Y todo el niño Y todo eso? Sí Yo no sé Yo no sé ¿Qué te dijo María Alejandra? ¿Qué pasó? ¿La verdad? No lo sé. No lo sé. Ay, ahora sí la amarré. ¿Qué haces acá, Claudita? Creo que si yo fui la culpable de tu borrachera, lo mínimo que puedo hacer es esperarte, ¿no? Vamos a tu casa y te preparo un caldo. Te vas a sentir mejor. ¿A dónde? ¿A mi casa? ¿No me quieres llevar a tu casa? Ya entendí. No, no, lo que pasa es que hay un problema ahí. Es que yo vivo con dos tías y ellas no me dejan entrar a la casa todavía. No me dejan entrar a la casa todavía. Ay, no. No, Jorge. Un chico, un chico está jodido. Peor imposible. Vengo por acá. Señor, usted irá. Si quiere, seguimos esperando. Eh, cinco minuticos más. Ya sale mi novia. ¿Estás dormido? Sí. Estoy soñando que tu fiesta está muy, muy mala. Que prefieres mil veces venir acá y estar conmigo. Ah, adivinaste. Pues qué bien. Te pensé mucho. Yo también. ¿Qué haces? Me voy a tocar llamar a la secundaria. No, no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me dieron que vieron a la doctora Ana en este piso. ¿Usted la ha visto por alguna parte, Patricia? ¿Ah, sí? Ella entró a la habitación del paciente Duque, pero pues no la ha visto salir. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Mejor escapar. Mejor escapar. Mejor escapar. ¿Te sentó bien el baño que te diste? Sí, sí, gracias. ¿Estás mejor? Sí. ¿Ves las ventajas de no vivir con las tías? A veces no sé cómo asimilar las cosas que pasan. A veces no sé cómo asimilar las cosas que pasan. Hola, soy yo. Quería hablar contigo. Te he marcado varias veces. ¿Qué pasa? No sé. ¿Por qué no me contestas? ¿Me marcas, Andrés? Porfa. Gracias. Y no tengo una estructura que se haya hecho. No. No me'n Ya me lo que más. Es aquí. Lo que quema. Ya. Y tú. Es que la tierra tierra. No. Lo que más. No. 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 No me dejes esto No me dejes esto Sistema correo Es mensaje después de todo Hola Soy yo otra vez Eh Acabo de ver La carta que me dejaste Andrés, no No son las cosas Como tú te las imaginas Eh Todo tiene una explicación Todo tiene una explicación Entonces, por favor Márcame y te digo Te cuento ¿Ok? Gracias Nada de la explicación ¿No es un poco más? ¿No es un poco más? ¿No es un poco más? No es un poco más Gracias por ver el video.